Muy bien, para el desahogo del quinto punto del orden del día, pido a la ciudadana María Guadalupe Arellano Espinosa ponerse de pie para la toma de protesta en base a la notificación por parte del Instituto Estatal Electoral en fecha 15 de octubre del 2021, Alacha Ayuntamiento del municipio de Aguascalientes. ¿Por qué se le ha conferido, mirando en todo, por el bien y prosperidad del municipio? Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo apremie. Muchas gracias. Felicidades. Por lo cual, pido al pleno y a los presentes ponerse de pie y al ciudadano licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez pase al frente para la toma de protesta de ley como secretario de Ayuntamiento y director general de gobierno del municipio de Aguascalientes en términos del artículo 84 de la Constitución Política del Estado. Ciudadano licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes, las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario del H. Ayuntamiento y director general de gobierno del municipio de Aguascalientes que se le ha conferido, mirando en todo, por el bien y prosperidad del municipio. Y al ciudadano contador público Sergio Arturo Lozano González pase al frente para la toma de protesta de ley como secretario de Finanzas Públicas del municipio de Aguascalientes. Ciudadano contador público Sergio Arturo Lozano González, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes, las leyes que de ambas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de Finanzas Públicas del municipio de Aguascalientes que se le ha conferido, mirando en todo, por el bien y prosperidad del municipio. Si así no lo hiciera, que el pueblo se lo premie. Pase por favor a tomar asiento. Felicidades, secretario. Pido al pleno y a los presentes ponerse de pie y al ciudadano licenciado Antonio Martínez Romo pase al frente para la toma de protesta de ley como secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes. Ciudadano licenciado Antonio Martínez Romo, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario del municipio de Aguascalientes que se le ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad del municipio. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo premie. Muchas gracias. Felicidades, secretario. Gracias. 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 Gracias.